Amigos de Tu Casa TV, los saluda Paco Macías. Y hoy vamos a recordar a uno de los mejores falsificadores del mundo. Se hacía llamar Enrico San Pietri del Monte. Y llegó a nuestro país a principios de los años 30. Nació en Marsella y desde muy joven comenzó su vida delictiva. Un estafador y mafioso francés lo involucró en el mundo de Lampa y la falsificación. Gracias a sus dotes como dibujante y grabador. En Francia era conocido como Héctor Alfredo Tonatiuh. Pero entró a México con un pasaporte a nombre de Enrico San Pietro. Ese documento se lo ganó a ese italiano durante una partida de póker en Colombia. San Pietri o San Pietro, se lo conocía de las dos maneras, estuvo preso antes de llegar a México en la terrorífica Isla del Diablo, en la Guayana francesa y dejó huella como falsificador en varios países, como en Cuba. Clonaba billetes con excelente calidad, desde dólares, libras, esterlinas, bolívares, venezolanos y los pesos mexicanos no fueron la excepción. Durante los años 30 y 40 se detectó en el país la circulación de dinero falso a través del Banco de México. Durante las investigaciones policiales se descubrió la mano de San Pietri detrás de todo esto. Fue encarcelado en el Palacio Negro de Lecumberri, donde se relacionó con la poderosa organización cristera, conocida como la causa de la fe, que lo ayudó a escaparse de prisión, con la condición de que les fabricara billetes de 20, 50, 100 pesos y hasta dólares. Una pandilla de estafadores lavaba ese dinero mediante compras fraudulentas en diversos comercios de la ciudad. El producto de esas ganancias iba a dar al penal de Lecumberri. Lo introducían las esposas de los malandros para fortalecer la organización clandestina que estaba encabezada por el sacerdote jesuita José Aurelio Jiménez, detenido en los tiempos de la Guerra Cristera. San Pietri recibía a cambio techo, comida y protección, pero en 1948 fue recapturado en su guarida de la Colonia Estrella en Iztapalapa. Ya después fue cayendo la banda poco a poco. Permaneció 13 años en prisión y en 1961, al cumplir su condena, fue deportado a Francia. Murió en su natal Marsella a punto de cumplir 80 años de edad. Nunca se supo su verdadero nombre. Su identidad fue tan falsa como los billetes que fabricó. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.